¡Ey, buba! Todos fieles, estamos aquí en un nuevo vídeo Los ladrones de libertaria Capítulo 15 Vamos a buscar pistas aquí en este... ¡Uuuuh! ¿Aquí hemos encontrado algo? Vale, no, un cajón vacío Tenemos que buscar una pista En lo que no sé es de qué, pero Tenemos que buscar algo Vale, de momento aquí no hay nada Gente aquí Que la ha pichado hace tiempo Nada Anda, ¿y esto? Un viejo manifiesto Manifiesto del Namib Destiny Que se dirige libertaria desde el puerto de Kiss Bay 10.000 monedas de plata Mongolas 9.000 monedas de plata Mongolas 14.000 doblones españoles Se trata de oro, caballo y jinete Mongola Vale Miente Hay muchos estantes vacíos aquí Demasiado, diría yo Espérate, aquí me ha parecido ver algo A ver Capitán Avery Claramente has vivido tiempos mejores Sí Te has arrancado la cabeza Mucha precios no te tienen que tener Nada Ladrón Vale Otra notita Y otra más Un momento Nazan por aquí ¿Esto era lo que había en los estantes? ¿Qué pasa? Nazan, echa un ojo ¿Qué tienes? Dinero de Libertalia Tiene el sello de Avery Debió de fundir el oro para acuñar su propia moneda Basándonos en esto, en todos los manifiestos de las estanterías El tesoro estaba aquí Sí Vamos con la pregunta del millón ¿Dónde está ahora? Vale Sabemos que hubo una lucha fuera Sí, y dentro ¿Crees que los colonos lo robaron? No Intentarían reclamar lo que era suyo Mira Son Avery Tiu Los fundadores de Libertalia Marcados con la palabra ladrón No asesino, no tirano Ladrón Entonces, cuando los colonos llegaron aquí Ya no había tesoro Eso es porque estos tíos se lo habían quedado Aunque el pirata se vista de seda Sí, pirata se queda Sí Anda Anda Es un mapa Justo ahí Está nuestra tesorería Un mapa de Libertalia Eso si lo seguimos hasta el otro extremo de la isla Justo aquí Nueva Devon Espera Avery nació en Devon, Inglaterra Cierto Tío, qué pedazo de mansiones Cada uno tiene su propio sallo Porque es ahí donde vivían ¿Qué tal si subimos a esa torre de vigilancia? Para orientarnos Nueva Devon Allá vamos Vamos allá Vale, ¿y cómo subimos? He ahí el problema Y ahora ¿Cómo subimos ahí? Espera ¿Podemos subir? ¿Me puedo subir aquí? No No me puedo subir aquí Pero aquí sí Aunque aquí no se solucionó ¿Puedes ayudar con esto? Bien Eh, ¿dónde estás? Vale Pensaba que me podía subir a la cadena Pero no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacho? Creo que tengo algo Ah, vale Que estás aquí Vale ¿Listo? Vale Ese es el paso Paso 2 Levanta el candelabro Buena idea Parece sorprendido Quédate con el cumplido Gracias Muy bien Ahora este sitio Tiene clase Subamos ahí Vale, vale, vale Un momento Un poquito más Intenta llegar hasta la otra cadena Ah, muy bien Tan tan Disculpa Vamos por aquí Lo siento, Condent ¿Qué? Estás pisando a Valdrich Ah, cierto Vale Vale Subo por aquí Por aquí ¿Puede ser? Muy bien Vamos arriba Me alucina que las escaleras Estén intactas Oye, oye ¿Que nos vas a agafar? Sí Lo que decía Pues anda Cállate No, sí Verás que él todavía La picho Por hacer El El gini memo A ver No sé si me quiero arriesgar A tirarme La verdad Pero me voy a arriesgar Uf Ostia No No quería vivir Vale, vamos a ver Algo que ver Tiene que O sea, tenemos algo que hacer con eso Pero no sé el qué Exactamente ¿Me puedo enganchar aquí? Sí Premio Ahora sí No, 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 no Pero ¿pa' qué doy a X por 10? Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No, no está Espérate Todavía tengo ganas de suicidarme No, 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 no 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 No, no Solo comprobaba que no habías caído Pichón Justo por ahí Está emocionado Vale Vale Sí, venga Vamos Vamos ¿Listo? Listo Bien Muy bien He encontrado algo Atrás Espera que me quito Vale Vale ¿Y qué vemos desde aquí? Menudo nido de cuervos, ¿eh? Ahí está Al otro lado del río ¿Qué me dices? Si vamos y robamos a los ricos ¿Hay algún camino ahí abajo? Algo así Vamos ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a Nueva Devon? Pues Un par de horas Depende de lo que nos topemos por el camino ¡Eh! ¡Eh! ¡RPG! ¡Ah! ¡Mierda! Dios ¿Estás bien? ¡Cuidado! ¡Muévete! Bueno, bueno ¡No, no, no! ¡Oh, madre mía! ¿Para qué me tiro? Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Por qué poco? Algo me dice que se han hartado de nosotros ¿En serio? ¿De dónde te sacas eso? ¡Abajo, rápido! ¡Vamos, no esperes! ¡Adiós! ¡Vaya hostia! ¡Nafán! ¡Sí, sí! ¡Arriba, hermano! ¡Nos vamos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Ya! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Capullo! ¡Mierda! ¡Vamos, arriba! ¡No me voy a ver! 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 ¡Ajá! ¡Acabad con ellos! ¡Ahora vas a tener coptos tiros! Subo, 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 subo. Tío, enserio. Venga. Capullos. ¡Arriba! ¡Sube por la cuerda! ¡Corre! ¡Rápido! ¡No! ¡Es un intento! ¡No! ¡Es un intento! ¡No! ¡No ha llegado! ¡Hostia! No, que tienen minigangs, tío. ¿Qué le dicen? ¡Vamos a abrir estas putas puertas! ¡No pares! ¡Joder! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Cómo has entrado ahí? ¡Vale, espera, espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, Nadine! ¡Me alegra volver a verte! ¡Eh, vale! ¡Mango! ¡Mango! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Siempre eres tan listillo? Tengo mis momentos. Ya. Tu hermano y tú habéis demostrado ser los cazatesoros más competentes. Lástima que no estemos en el mismo bando. Bueno, aún... estamos a tiempo. ¿Confiar en un Drake? No volveré a caer en eso. Aún podemos hablar... No volveré a caer en eso. No volveré a caer en eso.